Para entregar la concha de plata a la mejor actriz, recibamos a Nadia Turnicef, miembro del jurado oficial. Buenas noches, Gabón. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. La Bing Bing Fan por I Am Not, Madame Bovary. Recibe la concha de plata a la mejor actriz, Fan Bing Bing. Aplausos Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Es como un sueño que se ha hecho realidad. El día de la inauguración del festival fue mi cumpleaños, 35 años. Y pedí un deseo, el deseo era que ojalá, que quería conseguir este premio a la mejor actriz. La verdad que no había pensado, no había imaginado que al finalizar la gala, el festival podría haber conseguido este premio. Gracias a los miembros del jurado por haberme elegido a mí como mejor actriz. Muchas gracias. Aplausos Quiero agradecer especialmente al director Fung Xiaokan. La primera película, el primer largometraje que realicé, también fue bajo su dirección. Y también conseguí mi primer premio a la mejor actriz. Y también conseguí mi primer premio a la mejor actriz. Para los chinos, esta película han pasado 12 años desde la primera película que realicé con él. Y me ha conseguido este premio. Para los chinos, el número 12 de los 12 años indican un ciclo, un círculo, al igual que el círculo que aparece en la película. Siempre que hago películas con él, parece que me trae muy buena suerte. También quiero agradecer al guionista de esta película, el autor, Liu Chen Yun. Es uno de los mejores guionistas de China. Todos los actores y actrices de China quieren participar en sus películas, en sus guiones. Gracias a todos los amigos que están a mi lado y siempre me han demostrado su amor. Gracias a vuestro amor, pues he llegado hasta donde estoy hoy en día. Por último, quiero agradecer a los 28 actores que aparecen en esta película. Porque aquí solamente estoy yo como actriz en esta película. Porque gracias a vuestra gran actuación, he podido aprender mucho. Quiero compartir este premio con vosotros. Gracias a todos. Gracias a todos.